Música Acá estamos presentando la avant premiere del documental que viene junto al disco nuevo, que se llama Vacaciones Estresantes es un documental que se filmó varios años en la gira acá por el Barbieta que está acá al lado mío la verdad que me divertimos mucho haciéndolo en realidad fue filmando lo que iba pasando y bueno, un poco para mostrar el backstage la película la hicimos en 3 años tardamos 3 años y fueron giras de ellos a 8 o 9 países siguiéndolos, durmiendo con ellos todos pasándola cada minuto juntos la única línea temporal es la entrada de cada músico a los decadentes eso es en un lugar con 12 sillas en la nada y cada uno va entrando a tiempo de lo que va transcurriendo en su historia y después hay unas pequeñas cápsulas musicales que son algunos videos y otras son otras fantasías de las giras y cosas después también lo que es audio, la banda de sonido de la película es de los temas que quedaron fuera de la selección del disco en realidad hubo un pedido de adaptación primero era aceptar al nuevo integrante porque en realidad pasaste a viajar con nosotros pasó a compartir micros a compartir insomnios a compartir esperas en aeropuertos es como que pasamos por varias etapas después ya no nos dábamos ni cuenta que estaba con nosotros pasó a ser uno más yo creo que es una película para el decadente que es decadente de verdad de que el que quiere saber y porque está la parte de la joda está la parte de todo lo anecdótico está pero me parece que es como que muestra realmente las sensaciones que ellos generan eso es lo principal la verdad que siempre decíamos lo decadente para filmarlo porque a veces nunca sabes como puede llegar a quedar es un grupo que es más divertido arriba del escenario que abajo en realidad pero bueno según los que venden afuera y hay muchas cosas que no se pueden poner así que no sé ¿cómo es que pasa? el disco y la banda sigue se hizo durante este año la verdad que veníamos preparando ya hace más de un año los demos y la preparación de todos los temas y después bueno en este año hicimos el disco en el Estudios Panda la verdad que estuvo muy buena la grabación vino Gustavo Borner que es un ingeniero que trabajó varias veces con nosotros que ya había hecho mi vida loca cualquiera puede cantar el disco 25 años en México también en vivo lo hizo él lo grabó él así que es un técnico espectacular le importamos de Hollywood la verdad que sí trabaja en Los Ángeles y es un fenómeno trabaja para Disney tiene Grammy ya le dijeron que le iban a sacar el Grammy porque trabaja con los decadentes pero bueno que se aguante ya la verdad que una búsqueda se aguante la verdad que no CC por Antarctica Films Argentina